Últimamente el porqué lo ignoran He perdido la alegría ¿Qué obra maestra es el hombre? Cuán noble por su razón, cuán infinito en facultades, en su forma y movimientos, cuán expresivo y maravilloso En sus acciones, qué parecido a un ángel, tiene inteligencia a un dios La maravilla del mundo El arquetipo de los seres Y sin embargo, ¿qué es para mí esa quinta esencia del polvo? Gracias por ver el video